Al proteger los derechos a la salud y a la vida en condiciones dignas de un niño, la Corte fijó los criterios orientadores para que los jueces evalúen el adecuado uso de la inteligencia artificial. Blanca presentó una tutela en favor de su hijo diagnosticado con un trastorno de espectro autista, quien recibe terapias de rehabilitación en las especialidades de psicología, terapia ocupacional y fonoaudiología. La EPS se negó a exonerar al menor de edad del cobro de copagos y cuotas moderadoras por la atención en salud, así como suministrarle el servicio de transporte interurbano. La accionante explicó que no tiene trabajo estable, es madre soltera y está calificada en Grupo 6 del CISBEN. La Corte conoció el caso y lo estudió desde dos temáticas. La primera, sobre el debido proceso en razón al uso de la inteligencia artificial por parte del juez de segunda instancia que conoció el caso. La Corte evidenció que el juzgado empleó ChatGPT para formular interrogantes jurídicos sobre el derecho a la salud de menores de edad diagnosticados con trastorno de espectro autista y, acto seguido, incorporó las preguntas y respuestas en la motivación de la sentencia. De otra parte, abordó el análisis sobre la eventual afectación de los derechos a la salud, la vida digna y la seguridad social del menor de edad. Sobre el primer punto, la Corte señaló que debía respetarse el derecho al juez natural, que entre otros aspectos implica la condición de ser humano del juzgador, ya que el diseño institucional y normativo actual no contempla la posibilidad de un juez máquina. En ese sentido, la sala de revisión fue clara en que la inteligencia artificial no puede reemplazar al juez en la toma de decisiones. Agregó que, en el marco del respeto del derecho al debido proceso, la implementación de la inteligencia artificial también debe garantizar la independencia e imparcialidad judicial, lo que supone que ningún poder, ya sea estatal, particular o de cualquier otra índole, como por ejemplo una inteligencia artificial, pueda influir en la consideración del caso. Por lo anterior, exhortó a los jueces para que evalúen el adecuado uso de la herramienta tecnológica ChatGPT y otras análogas o que se desarrollen en el ámbito de la inteligencia artificial. Valoren y consideren las mejores prácticas y apliquen criterios éticos y de respeto a los mandatos superiores en orden de garantizar los derechos, en especial el debido proceso, cuando encuentren necesario el pertinente hacer uso de aquellas. La Corte aclaró que para el uso de esas herramientas, los funcionarios y empleados de la rama judicial aplicarán los principios de transparencia, responsabilidad, privacidad, no sustitución de la racionalidad humana, seriedad y verificación, prevención de riesgos, igualdad y equidad, control humano, regulación ética, adecuación a buenas prácticas y estándares colectivos, seguimiento continuo y adaptación e idoneidad. Por lo anterior, exhortó a los jueces para que evalúen el adecuado uso de la herramienta tecnológica ChatGPT y otras análogas o que se desarrollen en el ámbito de la inteligencia artificial. Valoren y consideren las mejores prácticas y apliquen criterios éticos y de respeto a los mandatos superiores en orden de garantizar los derechos, en especial el debido proceso, cuando encuentren necesario y pertinente hacer uso de aquellas. Sentencia T-323 de 2024. Magistrado ponente Juan Carlos Cortés.